¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Robocraft. Vamos a empezar las partidas rapidito para que no se nos haga muy pesado y vamos a ver el mapa que queda 20 minutos para respanear, es Marte, vale, combate a muerte en equipo, autorreparación, combate a muerte en equipo. Este parece interesante porque condiciones, atmósfera muy delgada, gravedad débil, tiempo despejado, pues no sé yo, viendo la foto parece que es del típico este que tiene tormenta de arena, así que vamos a jugar y vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, ya vamos a empezar el combate y no debería tener ningún problema, no debería tener ningún problema con los enemigos porque no tienen ninguno antiaéreo, ¿vale? Ninguno tiene antiaéreo, ¿por qué? A ver, ¿esto por qué? Vale, ahí se ve uno. Vale, en el 5%, ¿vale? ¿Por qué baja el avión este? Ahí, venga, ahí. Ahí, arrinconándolo, arrinconándolo. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale. Espérate, 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 que me están linchando, que me están linchando. Voy a dejar a mis compañeros que hagan un poquito ahí de pelea mientras me recupero, porque me han quitado bastantes plasmas, ¿eh? Me cago en la leche puta. Ahí está el cabrón. Me queda un 1%, un 1% de vida. ¡1%! Me voy, me voy, me voy, me voy. Si es que me ha dejado en la mierda. De dos tiros, vamos. De dos tiros, con el francotirador ese. Vale, vamos a... Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí te voy a coger bien, ahora sí te voy a coger bien. Ahí, todo el barro y todo el burro. Ahí, venga. Venga, avanzad, venga, avanzad, venga, avanzad. Avanzad, venga. Venga. Venga, 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 ahí. Venga, venga, ahí, venga, ahí. Vamos a darle caña, vamos a darle caña, venga. Joder, no dejan de moverse, coño. Vale, voy a meter... Bien, bien, vale, a ver. Voy a dejarlo aquí un poco. Ahí va, toma, ya, bien. A ver si lo he reventado, a ver si lo he reventado. Hay veces que el plasma da... Da mal, eh. O sea, da... Pues que ya apunto mal. Vale, ahí hay uno. Ahí hay uno, que es el del francotirador seguramente. Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo, ya. Ahí va, una pasada. Ahí va, venga. Acá. Es que el plasma... A punto, pero... Pero se me va para otro lado el disparo. Venga, ahí. Mírame. Me va por culo, venga. Me voy a intentar disparar. Vale, oh, oh. Espera, espera. Me voy, me voy, me voy, me voy. Vale, me voy. Me voy porque me están... Me están machacando aquí. Me van a machacar ahí. Vale, 62, 61, vale. Vamos a bajar un poquito. A recuperar vida. El hulikine este... Me está intentando reventar, pero bien. Toma, venga, venga, ya. Bien, eliminado. Vale, vamos a bajar un poquito. Y vamos a utilizar el... El láser. Que también quiero subirlo. Ahí va, bien. Ahí va, bien, 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 bien. ¡Uh! Vale. ¡Uh! Ahí manda, ahí, ahí manda bien, ahí manda bien. 26% de vida. Vamos a recuperar un poquito. Venga, recupera vida. Y ahora hacemos la última pasadita. Aquí. Aquí. Ahí va, bien. Una pasadita ahí para coger... Experiencia para el arma. ¡Uh! Ahí te ha dado bien, eh. Ahí te ha dado bien. Ahí te ha dado bien. Mierda. El puto protorrafrador ese. Toma. Para que no dispares tanto, anda. Toma, para que no dispares tanto, venga. Joder. A ver, nos quedan dos. Vale, este. Vale. Venga, 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 venga. Es que recupera más vida de la que yo le quito, eh. Venga, venga, venga. Que va, que va, que va. Recupera mucha más vida de la que yo le quito. Así que me voy. Chico de puta, me ha dejado en la mierda, eh. Venga, 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 venga. Vete, 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 vete. Coño, me he quedado atascado. ¿En serio? ¿En serio? Vale, bien, victoria. Tengo que recuperar más... Uy, tengo que recuperar. Tengo que poner más daño en las armas. Quito muy, muy poco. Quito muy poco. O es que los robots están muy bien hechos y no les quito apenas vida. Es que no lo entiendo, vamos. Porque es que le he dado un montón de ráfaga. Y cuesta, eh. Cuesta quitarle la vida. Venga, vamos a ver, venga. Rápido, rápido. Vale, subo rango. Y vale, perfecto. Jugamos. Otra vez. Vamos a ver si podemos hacer otro... Otra partida similar. Que no haya nadie con antiaéreos. Y... Puedo estar disparando a gusto. Bueno. En ciertos modos sí he tenido suerte. Porque... No hay... A ver, no tienen antiaéreos ellos. Esto tengo yo que mejorarlo. Porque sube muy poco esto, eh. Y llega un momento en el que... En el que baja. Me cago en la leche puta. ¿Cómo me ha matado? ¿Pero cómo coño me ha matado? Joder, que me ha matado un puto disparo. ¿Qué? Puta madre, coña. Vale. Venga ya, hombre. ¿En serio? ¿Qué me están linchando? Con los putos rifles de francotirado. ¿Esto qué pasa? Pues nada, pues... En plan comando. A tomar por culo. Venga, uno menos. Venga ya. En tres putos tiros. Venga ya, hombre. Vamos, es que es imposible que tenga tanta puntería. Vamos, es que es imposible. Las tres muertes que tienen ellos es porque me han matado a mí. Esto ya es... Vamos, esto es una puta broma ya. Esto es una puta broma. ¿Qué pasa? ¿Que todas las muertes van a semillas o qué? Vale, ahí le he dado, ahí le he dado. Vale. Venga, 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 que sí, venga, que sí. Me está intentando disparar con el francotirador. Y mientras yo lo que voy a hacer es entretenerlos. Porque se están centrando en mí. Como saben que me pueden linchar rápido. Como saben que me pueden matar rápido. Vamos, de hecho, nosotros estamos contando con uno menos. Son cinco contra cuatro. Venga, venga, que sí, venga, que sí. Joder, puta. Me ha dejado en la mierda. Mira, mira. Uh, casi me da. Casi me da. Aquí nos van a machacar. Nos van a... No, es que nos están machacando ya. Con los putos francotiradores esos. Nos están machacando, nos están machacando. Pero, ¿cómo saben todos los momentos dónde estoy? Vale, voy a... Voy a ir por la col... Mira, es que me está disparando a mí. Porque sabe dónde estoy en cada momento. Mira, mira. ¿Sabes dónde estoy en cada momento? El cabrón. Mira, para aquí, mira. 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 Venga, ahí, venga, ahí. Hijo de puta. Son buenos. Son muy buenos. Son muy buenos. Hijo de puta. Ya. Muerto. Muerto ya. Venga, venga, venga. Muerto yo. Pero es que son muy buenos. Joder. ¿Qué hago en la puta madre? Vamos, a ver. Ahí hay uno. El hijo de puta. Venga, venga, venga. No, no, no. No. Venga, venga, venga. Venga, ahí, venga, ahí. A tomar por culo, venga. Venga. Venga ya, hombre. Es que estaba apuntando atrás mía. Estaba apuntando atrás mía. Hostia. Qué falso es esto, tío. Qué falso. He visto el láser apuntando a 40 metros detrás mía. Hijo de puta este. Hijo de puta, ven pa' acá. Ya. Ya me ha mandado. Ya me ha mandado a la puta. A la coño. Puta madre. Coño ya. Me cago en tu puta madre, vamos. Joder. Coño, es que no me ayudan pa' nada, tío. Es que no me ayudan pa' nada. Mira. Es que no me ayudan pa' nada. Y vaya la puntería que tienen los hijos de puta con el puto francotirado, vamos. Con el puto Riel. Joder, macho. Qué asco, tío. De puta arma. Vamos a ver, a ver. Si es que no he podido sacar apuntación ni nada. Venga, un minuto. Venga, vamos a ver. Joder con los putos francotiradores. Aquí, vamos. Aquí lo que me tendría que haber puesto es el módulo fantasma. Pero tampoco me hubiera servido mucho porque... Si me apuntan a 400 metros para atrás, francotiradores. Uno y dos francotiradores y tres francotiradores en el equipo contrario. Venga, casi nada. Otra vez a morir. Pues nada, pues si... Si me hubieran... A ver, si yo sé que me están dando porque me están apuntando bien. Pero si yo veo el láser que está... Pues como... Yo qué sé. Como 10 metros detrás mía. Y encima me da... Y esto no es de lag. Yo creo que no es de lag esto, vamos. Venga, vamos allá. A ver. Estoy hasta los huevos ya. Vamos de los francotiradores estos, tío. Hasta los huevos ya. No, esta vez vayáis vosotros primero. Venga. Venga, vosotros delante. Con la cara allá, hombre. Mira, y me dan a mí. Y me dan a mí. Hay uno aquí. Escondido el cabrón. A tomar por culo, venga. Vale, hay un antiaéreo. Hay un antiaéreo que me está linchando, pero bien. A base de bien. Y me está siguiendo. Está siguiendo. Y me mató. Y mis compañeros tocándose los huevos. Tocándose los huevos, vamos. A ver, recupera energía. Joder, que ha... El avión este es ortopédico el puto avión este, vamos. Joder, pero apunta bien, coño. Vale. Y ahora me matará. Me matará. Como siempre. Joder, puto antiaéreo de mierda, coño. Estoy pensando seriamente en quedarme aquí y no salir ya, eh. Y apuntar a distancia. Porque es que me están linchando. Es que soy yo siempre el que muero, coño. ¿Y quién coño está disparando al francotiro para allá? ¿Qué? Vale, aquí. Vale, vale, vale. Ah, por culo, vea. El antiaéreo, el antiaéreo, venga. Está esperando a que me acerque. A que me acerque nada más, venga. Puta madre. Cabrón este. Vale, ya te tengo, ya te tengo fichado, ya te tengo fichado aquí, ya te tengo fichado aquí. Ya te tengo fichado aquí, cabrón. Ya te tengo fichado aquí. A tomar por culo. Venga, a tu puta casa. Y este otro más, ¿no? Y este, vale. Venga, ahí, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Joder. Y es que a la desesperada me lanzo de cabeza, vamos. A ver. ¿Por qué están disparando hacia allá arriba? ¿Qué hay allá arriba? Ah, vale, está. Vale, está allí. Mira. Es que me está apuntando, ni es que me está apuntando ni el cabrón. A chuparla ya, venga. No, baja, 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 porque está aquí el puto antiaéreo que me está linchando. Vale, vale, vale. Vale, me está recuperando vida. Ahí, bien, bien, perfecto, perfecto. Gracias, gracias, hombre. Por fin. Un poquito de cooperación aquí. Y ahora tenemos que arrinconarlos allí porque nos quedan tres. Mierda, le he dado a mi compañero. Vale, bien, bien. Voy a quedarme aquí arriba porque están aquí arrinconados. Mira, 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 mira. Mira este, mira este. Cómo lo encontró aquí, mira este cómo lo encontró aquí. Bien, victoria, coño. Joder. Me están poniendo ya de mala hostia, coño. Entre el antiaéreo que estaba esperando a que me acercase para reventarme. Y los rieles de la partida anterior. que estaban ahí coño revén es que me llegaron a reventar el avión de un solo disparo de un disparo como es eso posible coño si tengo los 2.000 de cpu hostia puta tío yo no sé cómo coño estarán hechos los robos de esta gente o yo no sé en qué punto dispararán pero más vamos es que van desintegrar el avión en nada joder venga bueno por lo menos es su diargo por lo menos hemos subido hemos subido algo aquí hace poco un suscriptor me dijo de un suscriptor supongo que será un suscriptor me puse un comentario me dijo de que de que decía muchos tacos o sea de que decía muchas palabrotas y es que es normal este juego me encanta pero a la vez me cabrea un montón porque no entiendo ciertas cosas no lo entiendo yo por ejemplo cojo un riel y me pongo a disparar y hace muy poco daño como es posible que a mí el avión me lo reviente de un solo disparo de uno es que no lo entiendo vamos no lo entiendo el antiaéreo yo cogió amo yo 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 tengo el antiaéreo disparo aún a un avión y tardó un huevo en matarlo pero un huevo y medio en matarlo sin embargo a mí me dispara y en cinco tiros ya estoy fuera no lo entiendo vamos y es por eso que me pongo de mala hostia y me pongo a decir palabrotas pues que no lo entiendo este juego me encanta pero a la vez me pone de muy mala hostia de mala hostia pero bueno vamos a tranquilizarnos porque aquí se va a quedar el vídeo de hoy voy a seguir grabando otros juegos para pasar entretenidos el domingo y vamos es que estoy ya hasta ya con los calores de la mala hostia que me produce el juego este ya de la mala hostia vamos estoy ya con los calores y tomamos lo bueno lo dicho nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme perdonadme las palabrotas lo siento mucho pero soy así y hasta la próxima y hasta la próxima